Hoy, el Centro de Creación e Información Joven de Guía de Isora abre sus puertas, abre las puertas a una jornada de formación, a una jornada para la creatividad, para el uso, en una jornada para crear Guía de Isora. Ha sido un gran esfuerzo montar este día. ¿Por qué? Porque todos ustedes querían aportar algo. Aunque parezca mentira, solo el hecho de estar aquí y tener curiosidad por lo que este centro puede ofrecer, ya para nosotros es un reto conocido. Es que en Guía de Isora existe la creatividad y que en Guía de Isora hay mucho potencial. Lo primero que vamos a ver, porque yo lo voy a ubicar un poquito, por este gran edificio. La estructura asombra, pero mucho más el potencial que cada uno de ustedes tiene. Empezando por las escuelas-taller. En la primera planta nos vamos a encontrar información de lo que cada uno desea, desde las actividades que ofrece el Ayuntamiento y, como no, aquellas que ustedes necesitan para poder emprender, innovar. Tendremos también todo un espacio en el que tendremos que asaltar a la gente que ven con pantalones y con camisetas ahí, con unos logos. A esa gente hay que exprimirlas, porque llevan todo un año trabajando por la sostenibilidad, por la videovigilancia. Ellos tendrán mucho que decir si nosotros les preguntamos, si no nos van a dejar pasar. En la parte de abajo, cuando bajemos las escaleras, nos vamos a encontrar en otro mundo. ¿Por qué otro mundo? Porque cada uno de nosotros le gusta una habilidad, practica un hobby. En la parte de abajo podremos ver desde artes escénicas, artes musicales, artes audiovisuales, artes, 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 todo el arte que cada uno quiere dar. El centro está abierto para lo que ustedes quieran construir y quieran regalar. En la parte de arriba, como no, estamos en Guía de Isora, estamos en Playa San Juan, tenemos una gomera, un hierro, una palma y unas tremendísimas puestas de sol que siempre invita a abrirnos a algo nuevo, a abrir nuestra mente. Este centro también lo permite. Este es un poco el recorrido que hoy podrán ver en este gran centro. Un centro que tiene que ver muchísimo, y lo vuelvo a repetir, aunque después el alcalde que viene detrás de mí les plantea a ustedes... Bueno, les cuente cómo surgió este proyecto. Este gran centro hoy es una pincelada de lo que puede llegar a ser. Porque si cada uno de nosotros venimos aquí y lo trabajamos, el centro será nuestro, pero sobre todo, y lo vuelvo a repetir, estaremos creando guía, innovando guía. Agradecer a Raquel, la concejala del área de juventud, también en su momento en el que fue un proyecto que estuvo trabajando también Héctor Gómez, concejales, el mandato pasado de juventud, que desempeñó en que aquí era posible hacer un centro distinto a todos. Un centro de juventud, pero que fuera algo más. Un centro de formación, un centro de recreo, un centro donde pudiéramos crear espacios, donde habitualmente no hay espacio para las actividades juveniles. Unas actividades juveniles que han marcado el desarrollo del centro desde el principio. De hecho, cuando veamos cómo están instaladas todas las domóticas, que eso es un término un poco raro que yo aprendí cuando vi colocando cámaras y me enteré que era eso, pues son precisamente instalaciones hechas por un colectivo de jóvenes, gente joven de aquí del municipio, que ha ido formándose y que ha sido capaz de esa formación, que ha aprendido ponerla en práctica en distintos centros del municipio y concretamente también aquí. Empezó siendo así y empezó siendo un proyecto en el que queríamos recoger las ideas de muchos colectivos. Como nosotros en el ayuntamiento podríamos tener alguna idea de lo que podría ser interesante, pero sin duda teníamos un montón de lagunas y de vacíos en lo que podría ser interesante para la gente joven, quisimos hacer lo que es más práctico, preguntarle a los colectivos juveniles qué es lo que querían hacer aquí dentro. Y a mí me sorprendió, porque la verdad es que cuando me encontré con los grupos de Break, que en algunos casos ya los habíamos conocido y nos dijeron qué es lo que querían para aquí, cuando vimos colectivos que hacían graffiti, algunos que hacían también juegos malabares, otros que querían grabar maquetas, en fin, era tanta. Esto eran solo unos ejemplos, hay muchísimas más cosas. Entendimos que este centro tenía que ser un centro compartimentado, pero muy abierto al mismo tiempo. Un lugar en donde los colectivos juveniles, donde la gente joven tuviera la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Y lo hemos intentado dividiéndolo en dos partes. Durante las mañanas, poco a poco, iremos montando los cursos de formación para gente joven. Cursos para preparar en técnicas, para preparar en estudios, para preparar en todo aquello que pueda ser de interés y que pueda ayudarnos a buscar un trabajo o a formarnos en el mundo laboral. Y fundamentalmente, por la tarde, quizás dar un giro y dar la oportunidad de que aquí haya espacio para que, por ejemplo, esos grupos de música que querían tener aquí un aula, pues van a tener una sala insonorizada, van a tener equipamiento suficiente, no solo para tocar y hacer música sin molestar a los vecinos, también para poder grabar sus propias maquetas. Tendremos espacio con ordenadores, donde más allá del uso normal de la informática, tendremos la posibilidad de aquellos que quieran montar sus propias grabaciones de cine puedan hacerlas también aquí. Tendremos espacios, desde luego, donde se podrá hacer baile. Tendremos espacio para muchas otras actividades, porque estoy convencido que todavía no hemos rellenado completamente la lista de las muchas cosas que seguro que se podrán hacer en este centro. Esto es un paso y quedan otros. Espero que si todo va bien, en un plazo no más allá de un mes podamos inaugurar la Casa de la Juventud de Guía, que cubrirá los servicios de la parte alta también, pero que tiene una orientación diferente. Será una Casa de la Juventud para hacer actividades, pero tendrá un albergue para jóvenes, porque es nuestra intención que sobre todo la juventud del municipio tenga la posibilidad de viajar fuera y a su vez traer jóvenes de otros lugares para hacer intercambios. En este mundo que todos dicen globalizado, desde luego se necesita el intercambio, salir de aquí en las mil fronteras, el no quedarse en el municipio. Y es importante que podamos tener una zona en el municipio donde podamos tener un albergue que pueda servir para hacer intercambios colectivos de cualquier país del mundo. Bueno, estos son solo algunos apuntes, algunos avances de lo que hemos querido hacer de este centro. Pero este centro todavía está por definir. Empezaremos a definirlo, a construirlo, y a darle forma, a modelarlo con todos ustedes. Espero que estas instalaciones les gusten, y espero también que sean pacientes, porque siempre nos llevan ustedes, pues yo creo que un kilómetro por delante. Intentaremos irnos poniendo a la altura de las muchas demandas, necesidades e inquietudes que sabemos que tienen para poderlo llenar de actividades. Y estoy convencido, y ojalá sea así, que al final nos encontremos, como en tantas otras ocasiones, que este centro se nos queda pequeño y que tengamos que plantear hacer lugares todavía más grandes para poder llenarlos de gente joven, de inquietudes y de ganas de participar en una comunidad que es la de todos, la de Villa de Isora y desde luego la de Playa San Juan. Gracias.